¿Qué horas son mi corazón? En origen, en el mundo Permanece en la escucha Permanece en la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua ¿Me gustas tú? 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 ¿Qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué voy a hacer? ¿Qué horas son mi corazón? ¿Me gustas tú? ¿Me gustas tú? Me gustas, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas ¿Qué voy a hacer? Yo no sé, ¿qué voy a hacer? Yo no sé, ¿qué voy a hacer? Yo superé, qué oración, mi corazón ¿Qué voy a hacer? Yo no sé, ¿qué voy a hacer? Yo no sé, ¿qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Yo no sé, ¿qué voy a hacer? Yo no sé, ¿qué voy a hacer? Yo no sé, qué oración, mi corazón Me gustas, me gustas, me gustas, me gustas ¿Qué oración, mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Yo no sé, ¿qué voy a hacer? Yo no sé, ¿qué voy a hacer? Yo no sé, ¿qué voy a hacer? Yo superé, qué oración, mi corazón ¿Qué oración, mi corazón? 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 Cinco de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.